No, no No se puede ser tan buena en esta vida Les das amor y te devuelven las espinas Hay amores que te amargan la insistencia y te llenan de mentiras Ay tú, me envolviste en un mundo de fantasía Y ahora entiendo que jamás has sido mío Aquí está la puerta, te vas de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que en las cenizas se les lleva el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormentos Voy a sacarte a fuerzas de mi corazón Hasta que mi sangre no quede una gota De tu veneno ¡Qué licencia! ¡La princesita de la cumbia! Ay no, no se puede dar el alma sin medida Casi siempre queda rota y mal herida En la guerra, en el amor deben saber cómo mover bien las pinchas Ay tú, te creíste en la novena maravilla Y ahora entiendo que estás muy arrepentido Aquí está la puerta, te vas de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que en las cenizas se les lleva el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormentos Voy a sacarte a fuerzas de mi corazón Hasta que mi sangre no quede una gota De tu veneno De tu veneno Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo ¡Suscríbete al canal!